Música Cuando me paseo el tiro y yo Me cante mano la pongo y Es la hora de los sapos Y la ruta de las servitas rockeras Pasamos por el bosque encantado Y sale un ciervo en la siglera Salen los buitres comiendo carroña En la ruta de las pitas rockeras En la ruta de las pitas rockeras En la ruta de las pitas rockeras Salen los sapos por la noche Y la ruta de las pitas rockeras El tiro está echando las papas La cerveza morir de lata Pero se las bebe A detrás de lata A detrás de lata La ruta de las pitas rockeras La ruta de las pitas rockeras De un frío que te cagas La ruta de las servitas rockeras El cambio climático El cambio climático ya está aquí Descontrolado el toro loco Pa'l monte Que me voy a ir Con la crisis Con la crisis Y los primates Vaya mira tan hechao Sufrimiento fin de mes Plata es para libre Despierta carne podrida No se lo fiel, no tienes nada De noche y que basta Es la troll para los peries En la ruta de las pitas rockeras En la ruta de las pitas rockeras En la ruta de las pitas rockeras 40 kilómetros 40 kilómetros En la ruta Vagando por los pueblos La palabra de las pitas rockeras Fue las pitas rockeras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!